50% off y esto vamos a ir hasta el 26 de marzo, o sea, tenemos todavía tiempo. Tenemos tiempito todavía y para que nos comente más al respecto ya lo tenemos a nuestro buen amigo Marcelo Faneo, él es el coordinador de marketing de Luminotecnia. ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido a Venus. Hola, Fatih, hola, Lucas, ¿cómo están? Muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, este año, más que nunca, creemos que la Feria 220 llevó en el momento justo, ¿verdad? Con todo lo que estaba pasando el paraguayo, de que sube el combustible, de que no suben los elementos para hacer la chispa ahora que viene Semana Santa, que la gente que se fue a su función y que se suspendió, imagínate. No, de todo. Todo lo malo, y justo llegas a tu casa, te estás duchando y se quema tu ducha. No, 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 no. O sea, estás por entrar a la casa y encontrar las luces de afuera, todas quemadas. Bueno, justamente por eso dijimos, este es el momento exacto de hacer la Feria y poder darle a todos los paraguayos ese beneficio de comprar lo que realmente necesitamos en el día a día a precios increíbles realmente. Sí, me gusta porque estamos viendo las imágenes ahora y estamos viendo los descuentos. ¡Qué califique! ¡Bien, facha! Ese sensor de movimiento, ¡qué calificado! Antes 189, 1900, ahora 170... Bueno, a ver, ¿este qué es? Spot dos luces. A la pucha por los descuentos, son re prosos. O sea, es que está muy bueno y lo más importante, Lucas y Fati, es que están en todas las líneas de nuestro producto. No solamente en iluminación, que es donde la gente de repente piensa que más nos enfocamos, sino que está en todo. Y además, mencionar de que estamos a full con la domótica, justamente ese videoportero que es un golazo ahora. ¿Qué ventaja te da? ¿Qué es un videoportero? Contanos primeramente. Te comento, te comento porque está muy bueno. Dale. El videoportero vos es como un timbre, básicamente pones afuera de la casa y la ventaja que te da es que hoy va una persona al frente de tu casa, Lucas, toca el timbre y vos no estás, ¿verdad? Vos no estás, tu señora, tu familia, no hay nadie, pero te lleva una notificación a vos en el celular que están tocando el timbre de tu casa. Entonces vos tenés la facilidad de ver quién es primero que nada y responder ya. Esto para la seguridad... ¡A la pelota! Es increíble. Y es súper, ayuda a nuestra seguridad también. O sea que vos dejés tu teléfono... Estoy acá en la radio, claro, estoy acá en la radio y de repente paso ahora mi teléfono y es mi timbre. Sí. Así mismo. Y ahí yo ya veo quién, ahí yo veo mi cobrador verde. Ni por si acaso, ¿verdad? Mirá, un poco colombes se va. ¿Verdad? Pero si, ¿qué calificado, che? Porque justamente hoy el tema es que la inseguridad también está presente. Sí, 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 obvio. Entonces, de repente pasa que la gente va a tocar el timbre y va tanteando en quebray estás o no estás en tu casa. Claro, totalmente. Y en este caso vos podés constantemente estar en tu casa. O sea, todo el mundo puede pensar de que estás en la casa. Eso es lo que pasa en Núminotecnia. Vos te vas y vos... Por ejemplo, hay cosas en Núminotecnia que vos vas y ya... A mí me pasa siempre, cada vez que voy, que vos te encontrás con cosas que no sabés que existían. ¿Entendés? O sea, claro, porque vos te vas y te encontrás así... Vos sabés, hay muchas cosas que sabés que existen acá. Claro. Pero vos te vas y te encontrás con cosas que no tenés ni la más remota idea lo de que existían. Y ahí, tipo, te agarra una locura. Te volvés loco. Me acuerdo que fui... Había un aparato que era, tipo, para cambiar los colores. Y justamente era la sala domótica donde el año pasado creo que estuvimos ahí. Sí, estuvimos ahí. Mamá. Tenemos la sala domótica, tenemos en Aviadores y Marijas López, donde la gente puede ir y ver estas cosas. Porque realmente los vendedores te van a mostrar por completo. Además, por ejemplo, la otra nos estábamos riendo mucho en la oficina. Porque un compañero compró una cámara también smart, que es... Vos ponen en cualquier parte de la casa y tiene la funcionalidad de que vos podés hablar desde tu celular y va a hacer el sonido de la cámara. Ah, mira. Y puso en la habitación de su hijo. Para que los sábados, cuando él está trabajando y su hijo no se despierta, le hable para que se despierta. Menos mal que eso no se inventó cuando yo era chico, cuando era joven. Si no, mi mamá me iba a volver loco. Pero qué facha. No te puedo creer que eso existe. Muchísimas cosas realmente trajimos ahora en el área de domótica. Por eso le invitamos a la gente que se vaya a las salas de domótica, a las tiendas. Los vendedores están súper capacitados. Le van a mostrar todo. Y está muy bueno. Y todo hoy en día tiene un porcentaje de descuento. Mira, un poco lo que es. Vos sabés que estoy viendo, y también esto es importante, porque si sos cliente de Itaú, tenés que aprovechar la feria 220, podés comprar hasta con 50% de descuento. Y en cómodas cuotas sin intereses. Ah, mira. Así que una genialidad de nuestros grandes amigos de Itaú también. Pagando hasta en 10 meses. O sea, vos compras ya de por sí al 50% de descuento y otra vez 10 cuotas. ¡Po! Hermoso. Sí, ese mini protector de tensión nos viene, pero espectacular a nosotras acá. Sí, totalmente. ¿Mini protector de tensión? ¿Qué bien hace eso? Tienen que pasar, tienen que dar una vueltita con lo que lo tengan. Realmente. ¿Qué bien hace un mini protector de tensión? Y sobre todo cuando estamos así en este tipo de clima, ¿verdad? Así mismo. Esto, lo que ayuda es que al conectar el artefacto que quieras, tu heladera, por ejemplo, y protege con esas variaciones de tensión que tenemos por el clima de... Claro, pues con este clima de repente quiere bajar la tensión y después se funden los electrodomésticos y han de ver, ¿sí? Entonces, no te repone nada. Entonces, bueno, está bueno tener esto también, just in case, ¿verdad? En caso de que... Che, Marce, otra de las cuestiones. ¿Esto funciona en todas las sucursales de luminotecnia en el país? En todas las sucursales que estamos en todo el país, gracias a Dios, ¿verdad? Y tenemos también el beneficio de poder comprar desde la web, ¿verdad? Que es un golazo que de repente ahora que no puedes irte a una tienda de luminotecnia porque está lloviendo muchísimo, entras a la web, miras todo lo que hay ahí en el apartado de Ferios 20 y ya puedes o hacer tu compra desde ahí, te llega a tu casa o después te acercas a la tienda y ya ves definitivamente lo que querés. Con la web también funcionan los descuentos, todo el circuito completo. Todo. Funciona. ¿Cuántas sucursales tenemos en todo el país? Veinte tenemos. A la gran pistola. Sí, distribuidas en Asunción, en Asunción y en el interior del país. Impresionante, impresionante. Veinte sucursales ya de luminotecnia, así que es muy facha cuando también, y esto lo voy a mencionar, cuando por ejemplo estás construyendo para tu casa o querés remodelar por ejemplo tu departamento, tenés que ir a luminotecnia para darle un toque, pero así completo, completo. Y ahora tenés que aprovechar la Feria 220 de luminotecnia. Mi querido amigazo, te queremos agradecer mucho por la visita. A ustedes por recibirme siempre y bueno, antes de irme, comentarles que vamos a tener una pequeña dinámica, pero no con ustedes, disculpen chicos, pero para los oyentes que sepan y que se prendan el viernes, vamos a traer unos regalos, porque voy a volver. Ah, ok. Y entonces para que estén prendidos los oyentes. Prendidísimo. Sí, 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 yo igual de mi teléfono.